Gracias, qué gusto saludarles. Para este tema un experto, Fausto Calix, director de aduanas, pero también abogado y conocedor de este tipo de temas. El presidente de Colombia ha manifestado que se ha devaluado su moneda porque la droga o el dinero que ésta produce ya no llega hasta allá, sino que se queda en el camino. Ya ha mencionado Tegucigalpa. En primer lugar, ¿cómo está el sistema de control aduanero para evitar este paso? Y en segundo lugar, ¿qué reacción tendría usted a lo manifestado por él? Mire, sería irresponsable manifestar o responder algo a lo que ha dicho el presidente colombiano. Para eso ya el propio Estado tiene los canales respectivos a través de Cancillería en caso de que amerite una contestación de esa naturaleza. Para nadie es desconocido que nuestro país no solo se convirtió en un paso o de tránsito para la droga, sino que ha sido ya un país donde han encontrado laboratorios de cocaína. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos un rol fundamental desde la administración aduanera de Honduras en poder inspeccionar, decomisar, todo aquel tipo de sustancias que pretendan ingresar al país, que justamente pretendan terminar en un laboratorio. Y por eso hemos hecho gestiones y coordinaciones permanentes con Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, con la Agencia de Regulación Sanitaria y con el programa 1DICI de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para equipar a nuestros funcionarios aduaneros, el talento humano capacitado, para que logren identificar todas las sustancias que pretendan ingresar y que puedan terminar en un laboratorio de coca en nuestro país. De esa misma forma, estamos invirtiendo ya en proyectos de inspecciones no intrusivas, caso del proceso que vamos a lanzar de licitación de rayos X el próximo año para la aduana de Puerto Cortés. Y así de esa forma vamos a ir equipando la aduana poco a poco para ir identificando todo este tipo de sustancias ilícitas que pretendan ingresar al país y que finalmente nuestro país no sea llamado o denominado un narcoestado. En el caso de las incautaciones, ¿han hecho ustedes esto con estupefacientes que en su administración han intentado ingresar o al menos cruzar por aduanas camufladas en contenedores o algunas técnicas que utilizan estas personas que se dedican a ello para no ser detectados? Mire, recuerda que la aduana juega ese papel de la revisión, la inspección de todo tipo de mercancías que ingresan y salen del territorio nacional. Y naturalmente hay diversos químicos ya identificados por parte de la administración aduanera que hay indicios que pueden ir a terminar en laboratorios de supuesta cocaína en nuestro país y por eso es que hemos hecho esa buena coordinación con ARSA que es otra institución que tiene una particularidad, atribución en este tema para lograr identificarlos y en caso de que se hagan investigaciones pertinentes en ese caso remitir estos casos a la autoridad competente, a la Fiscalía del Ministerio Público para que investigue a todo este tipo de empresas. Lo que es un hecho es que como administración aduanera vamos a continuar con esas inspecciones y esas revisiones y en caso de que encontremos este tipo de sustancias claramente las vamos a remitir a la autoridad competente. Ya hemos encontrado de hecho en lo que va de este año supuestos paquetes de cocaína que han intentado salir de nuestro territorio nacional pero la situación tenemos que identificar desde dónde viene o es que se está produciendo en nuestro país que sería muy grave para la seguridad nacional y por eso vamos a continuar con las coordinaciones con estas otras instituciones y con organismos internacionales como CBP de Estados Unidos y en los programas 1DC, Control de Contenedores de Naciones Unidas. Finalizo con esto, en 30 segundos, ¿ha desarticulado algún tipo de red que operaba lo interno? ¿Ha denunciado personas que en administraciones anteriores podían permitir pasos estupefacientes desde aduanas? Hemos denunciado a 8 personas en el Ministerio Público por diversas irregularidades que hemos encontrado, personal de la aduana. Dos de esas denuncias ya terminaron en requerimiento fiscal presentado ante un juzgado competente hay otros expedientes que estamos en plena investigación que no tenemos ninguna tibieza. Personal aduanero que esté vinculado con grupos criminales, con grupos corruptos en nuestro país y tengamos expedientes investigativos van a tener que responder ante la justicia. Le agradezco su tiempo. El señor Fausto Cález, director de aduanas, porque es quien mantiene el control a nivel nacional de lo que ingresa y de lo que egresa y ha manifestado ya su punto de vista en base a ley de lo que se debe de hacer o estará haciendo a futuro para evitar que siga convirtiéndose Honduras en un puente de paso de droga o que se quede ese estupefaciente en el país en referencia a lo que ha manifestado el presidente de Colombia pero más que todo por la parte que él administra, que es el control aduanero y de puertos en Honduras. Qué gusto saludarles. Buen día. Bien, muchas gracias compañero.